Mi vecina encontró un perro y puso un cartel en la puerta de la casa. ¿Qué es encontrar un perro? Es decir, que se produzca una intersección de líneas de causas y efectos. No necesariamente es un encuentro. Usted se cruza con un perro que se lo encontró. Sí, porque el perro un poco... No es un objeto que usted se lo encuentre y se lo apropia, por ejemplo. Hay gente que sí, que se lo apropia el perro. Ah, bueno, yo quiero saber cuál es el protocolo. Pero hay que ver si el perro... Yo encuentro un perro, por ejemplo, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. Y sería una actitud. No. Otra es devolverlo inmediatamente en el comercio más próximo. No, primero hay que ver si el perro se deja. Claro. Que es lo primero. Si no, usted lo devuelve. No, señor, porque veo que el perro mira con cara de no sé bien dónde estoy... ¿Es verdad que el perro a veces te sigue y se postula para que vos seas su dueño? Sí. Por eso vio, perdón, no sé por qué, de pronto, como que me salió tutearlo. Sí. Vio que le dicen, no le des de comer a ese perro que después no te lo puede sacar de encima, porque si usted le da algo de comer... El perro es codicioso. El perro interpreta, acá tengo un futuro asegurado de un patrón que me va a dar de comer. Entonces, no, usted se tiene que hacer... Pero el perro lo sigue, lo sigue, lo sigue. Ah, y bueno. Ahora, si yo encuentro... Supongamos que sea posible encontrar un perro. Sí. ¿Cuál es? Desde el punto de vista legal, porque yo no quisiera ir preso, porque por ahí la encuentro un perro. El perro me está siguiendo y igual que soy interceptado por la fuerza pública. Sí. Bueno, me preguntan a qué radio pertenezco, qué sé yo, y después me dice, ¿y este perro? Y este perro, no sé, estaba acá. Ah, acá, acá, ¿cómo? Dice, y va 30 años preso. No, sí, le dice, me siguió. Bueno, hay perros que son de la policía, que están entrenados. ¿Perros de la policía? Sí. ¿Son de la policía los perros? Son de la policía. ¿O es una raza que se llama perros de policía? Esa es otra, los perros policía, que es la versión de la... Pero hay, digamos, perros que están, forman parte, revistan en la policía. Hay perros de la cana, sí, exactamente. Y que están entrenados para determinadas cosas. ¿Vieron que nunca le olieron el bolso? Sí, pero no un perro. De pronto, ahí en algún aeropuerto, o mismo en el puerto, de buen momento, Ah, los perros entrenados para rastrear sustancias alucinógenas. Yo lo miro, al perro ese que me han dolido, al perro policía, ¿no? Sí. Pero yo pensé que el perro de policía se dedicaba a la investigación o algo así. Eso son otros. Pero sí, en serio, lo hacían oler algo. Porque iban a un lugar donde se había cometido un hecho delictuoso. Sí. Por ejemplo, una estafa. ¿Una estafa? Bueno, sí, es un hecho delictuoso. Bueno, sí, pero... Usted también es de los que creen que no. ¿Qué va a oler un perro en la estafa? ¿Qué huele el perro? No sé. ¿De qué le hacen oler? Le hacen oler los libros, por ejemplo, de un comerciante inescrupuloso. Y el perro huele esos libros y después... ¿Qué? ...empezó a olfatear hasta que encuentra al comerciante que estaba en la isla Caimán... Ah, bueno. ...depositando todo el dinero que había estafado a sus congéneres. Si tiene que rastrear a un individuo... Sí. ...el perro lo puede hacer. Si usted trae una prenda, quizás, del individuo... Bueno, es que hay mejor prenda que los libros en donde una estafadora anota sus hazañas. ¿Pero qué? ¿Se las pasa por el cuerpo el estafador? No, pero la mano del estafador está cerca de las anotaciones que hace. ¿La mano tiene el mismo olor que el resto del cuerpo del estafador? Según en qué circunstancias. Usted, por ejemplo, hágase la siguiente comprobación. Sí. Huélase la mano y luego huélase otras partes del cuerpo dentro de la posibilidad acaso limitada... ...que tiene el ser humano de olerse a sí mismo. Sí. Ya que uno no puede oler todas las áreas del cuerpo humano. No, si no le pide a alguien, oleme en la mano y después oleme acá. Y oleme acá, oleme allá. Y entonces, sí. Y cuando usted quiera acordar... Sí. Esto no es olor a mano, le dice. El oledor. Claro, pero la mano toma el olor de lo que ha estado en contacto con él. ¿Pero cuánto toma? ¿Cuánto de eso? Casi todo. Para un perro, todo. ¿Sí? Un perro puede saber si usted agarró esto o aquello. No, pero primero que en la mano no le queda el olor de lo que usted haya agarrado en su historia. Sí, le queda. Le queda lo último. Sí, le queda... No, no, le queda todo. Todo en la historia. Un perro bien entrenado. Sí. Bien estrenado. Listo. ¿Listo qué? Nada, ya está. Ah, no, no, ya está. No, porque... Yo quizás agarré esto hace cinco años. Ajá. Que es donde cometí el delito. Y el perro tiene que retrotraer su memoria olfactual. Además, cuidado, porque otras personas pudieron agarrarlo también. Claro. No fue usted solo el que agarró esto. Y ahí se confunde. Esto ha sido agarrado por muchísimas personas. Puede ser, pero... Medio barrio de Villa Hortusa agarró esto. Por eso el perro anda confundido. Claro, claro. Ve la cara del perro confundido. Ahora bien, acá dice, acá me trae el equipo de producción, un informe de la comisaría acerca de lo que hay que hacer cuando uno encuentra un perro. Dice, lo primero que debes hacer es intentar identificar al animal. ¿Cómo identificarlo? Es un perro. ¿Qué más? Bueno, pero quizás si tuvo dueño, ¿cómo se llama? Prueba nombres. ¿Qué pasa cómo se llama el perro? El perro no sabe cómo se llama. ¿Y cómo lo va a...? A veces tiene una chapita. Pero no hay una ley acerca de nombres de los perros. No hay un padrón de perros. Y lista de perros de la República Argentina. Chiche. Muchos chiches. Chiche es muy común. Sí, claro. Sultán. Casi toda la gente le pone el mismo nombre a los perros. Yo creo que con justa razón. No, pero mire que ahora... Un perro no difiere tanto de otro. Pero el ciudadano heterodoxo y mascotista... Sí. ...hoy por hoy le pone nombres de personas a los perros. Ay, sí. Qué cancheros, ¿no? Sí. Y nombres de perros a los hijos también, ¿no? El caso es que hay que identificar al animal para establecer si se perdió o si fue abandonado. Le pregunto al perro. Sí, claro. ¿Te has perdido o has sido abandonado, pobre animal? Bueno, pero no son las únicas alternativas de... También puede ser un perro natural. Claro. Que no haya sido... Un perro cimarrón. Ni perdido ni abandonado. Acércate muy tranquilamente, dice, para no asustarlo al perro y háblale afectuosamente, hermano perro, para entrar en confianza, dice. Otra opción es ofrecerle comida, ya que seguramente estará hambriento el perro. Claro, bueno. Cosa que usted recomendó no hacer, para evitar que al perro se le dé juego de seguidilla, ¿no? Y sí, además usted no se tiene que poner a la altura del perro. Ah, no, no. Yo soy un ser humano. Bueno. Y no me voy a poner a tu altura, empezar a ladrarte y a chumbarte. No, 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 no eso. Sí, me voy a poner a tu altura, le dice usted. No le dice, no lo prepotee. Pero hay gente que se agacha. Sí, sí. Bueno, no, no. Para estar a la altura del can. No sé por qué, pero se agacha, sí. Y entonces, el perro lo toma como un desafío, quizás. No, no, no. Lo toma como perro. Fíjate si lleva una chapa identificatoria. ¿Dónde la llevan? ¿Atrás? No, adelante. Tiene... Ajá. En el cuello. En ese caso, vas a poder fácilmente contactar a sus dueños. Claro. ¿Y quién dice la chapa identificatoria? Un número, ¿no? Y dice Chiche. 324. Claro, no, tiene un número de teléfono, seguramente. ¿El perro? Claro, entonces, usted llama. Ahora, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Son los dueños de Chiche? Me refiero al perro, ¿no? Sí, teníamos, creo, que un perro Chiche. Bueno, porque acá yo me lo encontré, al mencionado animal. Si el perro no tiene collar con identificación, dice, a lo mejor tiene un microchip. ¿En dónde? Ah, no sé. Sí, pero lo puede tener, ¿sabe dónde? En las orejas que no... No me quiero ni imaginar. No. La oreja del perro es como una cavidad vacante. Bueno, eso le cabe a cualquier lugar. Bueno, sí. Pero está muy bien para poner un chip. ¿Vio que le... Algunos caros... Sí, siempre... Guárrelo en la cavidad vacante. Yo se lo pondría en la oreja. ¿Usted dónde se lo pondría? No, yo no se lo pondría. Dice, intenta ponerle una correa al perro para trasladarlo a un veterinario y que lea los datos contenidos en el chip. Quiere decir que es un dato que no está al alcance de cualquiera. ¿Y dónde lo pone el veterinario que no tiene? ¿Qué lo pone en la computadora? Está obligado a hacerlo de forma gratuita. Se refiere a la consulta al chip. No, ninguna otra cosa. Ahora bien, póngale que el animal no está identificado. Y bueno, ahí usted lo puede adoptar. O si no, hace lo que hizo mi vecina, que le saca una foto. Lo saca una foto y le pone en los comercios. En los comercios. Ay, dice... Encontré este perro. Sí, por ahí aparece el perro. Sí, mucho cartel de los perros están en primera persona. Sí, sí, claro. Están en primera persona. No allí las personas. Sí. Entonces dice, me perdí y estoy triste. Sí. Le agrega el sentimiento. Claro, claro. El perro está feliz que se fue de su casa. Busco a mis papis. Sí. A mis dueños busco, y está el perro ahí. Sí. Es extraño. Sin embargo, las personas no usan eso. Porque uno dice, ¿por qué no me votan el 22 de octubre? Aparece. Estoy triste, pobre. Bueno. Dice... Entonces, tómale una foto y poné los carteles en la fiambrería. Sí. Lo que verdad es, cuando uno pierde un perro, tiene que ir enseguida a la fiambrería. No, pero... Por mi barrio no hay fiambrería. Ah, entonces, trate de no perder el perro. No, no, pero usted puede ir a otros y a otros locales. Y no hay lugares de internet dedicados a mascotas perdidas y encontradas. Tiene que haber. Me encontraron. Aparece en mi foto. No, aparece en la foto tachada. Podría aparecer tachada. Claro. No, como que ya está. O lo encontraron. Bueno, revise regularmente esos sitios para ver todo el tema de perros extraviados. Sí. Incluso hay un programa acá en esta radio. ¿Sí? ¿De perros extraviados? No, no. Ah, bueno. Sí, señor. Pero entonces, hay varios programas. Pero no de perros extraviados. Pero me acordé por alguna razón. Además, en la radio no sirve mucho. ¿Cómo muestra un perro? Tiene que describir a todos los perros. Lo hacen ladrar por radio. Uy, me parece que ese es Sultán. Dice la gente. Pero puede ser ladrón. Escúcheme, escuché ladrar a mi perro en esa radio. No, dice, era... ¿Era? Era Guilé. Bueno, solicita a las emisoras de radio, mirá. ¿Verdad? Sí. O televisión. O televisión. Ah. Que difundan datos sobre el animal hallado. Sí, sí. Mire, no podemos estar en toda la programación. O justamente recibimos la visita de... No sé yo. De una celebridad. De una celebridad. No quiero ni imaginarme cuál puede ser. Bueno. Angelina Jolie está... ¿Qué hace acá en Buenos Aires? Con Susana Jiménez. Y bueno, y... Pero ahí lleva perro, Susana, lleva. Susana Jiménez no, pero yo me refiero a mi perro. Quiero que... Ah, bueno, no, pero mire. Que me muestren la foto esta. No, pero esta... No, pero esta... No, no, esta... Ah, me parecía. Bien. Mientras esperas dar con los dueños del perro, debes decidir qué hacer provisoriamente con él. Sí, pero ¿cuánto tiempo lo espera usted? Dígame. Sí, dos horas. No, no, señor. Porque usted encontró un perro, ¿sabe cuándo? Por ejemplo, el primero de enero es el día de los perros perdidos. Sí, sí, sí. Porque quedaron... ¿Por qué? Porque es un día así para festejar. No, no, no es para festejar, señor. Qué malo el primero de enero que lo hayan puesto. Era mejor ponerle 20 de febrero. Pero no es por eso. No hay nada, sino quién va a festejar justo el día primero de año, ¿no es cierto? Es que solo... Un día absurdo, no hay nada en ninguna parte. Bueno, hay perros perdidos porque se asustaron... Porque, claro. Por la pirotecnia del 31. ¿Por la qué? ¿Perotecnia? Por la pirotecnia. La técnica de los... La tecnología de los peronistas. La pirotecnia. La pirotecnia. Ah, sí. El perro se asusta, se escapa a veces y se desorienta. Empieza a correr. ¿Se respira a los peronistas? ¿Usted puede adoptar un peronista y tenerlo dos horas en su casa? Hasta que agarre el rumbo. Si no, lo lo tira. Claro, claro. Lo devuelve. Pregúntele dónde tiene el chip. Pregúntele dónde tiene el chip. Estoy buscando a mis papeles. Era verdad que venían a la radio cuando se perdían, ¿no? Sí. Bueno, otra alternativa es que lo lleves a algún refugio para animales. Sí, pero uno no... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, refugio para animales, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Sí, mire, yo encontré un animal. Ah, no me digas. Creo que es un perro. ¿Usted se refiere? No, señor. Encontré un perro. Ajá. Y... Apúrese porque no tengo mucho tiempo. No, pero ¿cómo que no? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Yo se lo dejo y ustedes se ocupan? ¿De qué se cree que somos... ¿Qué se cree que somos empleados suyos? No, señor. Pero si ustedes... No, primero tiene que hacer todo lo que escuchó antes. Ya lo hice todo, por eso lo escuché. Bueno, no sé. Dice, si no pueden recibirlos... ¿Por qué no va a poder? No sé, porque no van a querer. No, pero tienen que poder. No es que no van a poder. Porque no tienen lugar, dice usted. Ah, no sé. Deja el cartel con los datos del contacto, por si alguien se acerca hasta allí en buscar el perro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes son los del refugio? Sí. Vengo a buscar este perro, mire. Ah, no, no, no. Ah, ese es el despido. Este, este perro. Eh, mire. ¿No lo vio? Tenemos tantos. No, no, y tenemos tantos, pero no vino uno recién a... ¿Eh? No pudimos recibirlo porque... Ah, y bueno. ¿Dónde está ese perro? Lo estoy buscando. Y bueno... Yo soy el dueño de ese perro. ¿Quieren buscar mi chip? Lo tiene que ir a buscar en la plaza, puede ir a buscar los perros, porque a veces van todos a la plaza. Van todos a la plaza, también. Cuando van... Al final tenían razón. Dice, considera la opción de que los dueños del perro no aparezcan. No aparecen más. Se fueron, señor. Se fueron o no. Mucha gente se muda del país para poder deshacerse del perro sin que nadie los moleste. Bueno. Se van a vivir donde nadie los conozca. Cambian de nombre, incluso. Pero que... Tanto. Se van a ir a ponerle en Francia y se llama de otra manera. Pero si no le van a llevar el perro a Francia. ¡No! ¡No, señor! No lo sé. Igual no hay que abandonar al perro. Pero en ese caso, intenta buscarle un nuevo hogar al perro. Sí, pero usted no se lo va a quedar. ¿Qué soy yo? No sé. Usted sabrá. Usted es un señor. Ah, el que encontró el perro. No, no. Pero si usted ya lo agarró, el perro se encariña mucho. ¿Qué? ¿Qué me importa? Si yo voy a quedarme con todo aquello de lo cual me encariño, tendría la casa llena de animales y de gente. No, pero el perro se encariña de usted. Ah, bueno, ¿qué me importa? Bueno, no, pero ¿cómo que le importa? El perro se encariña de usted. A mí me importa con quién me encariño yo, ¿no? Pero no es así. El amor no funciona así, señor. Búscale un nuevo hogar, ¿eh? Bueno, en casa de familias y amigas. El día del cumpleaños y a Liberti, por ejemplo, le regala un perro. Ay, mirá este perro para vos. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque los regaladores de perros y de mascotas en general, llegan a un cumpleaños y le regalan a su hijo. No, no, o sea, le regalan a su hijo un perro. Si me permite, preferiría un perro. No, no. Un perro para a su hijo, esto quiso decir. Un gallo para Esculapio. Sí. Y usted no se lo puede negar a Esculapio ni a su hijo. Ajá. Y entonces se genera una situación que, bueno, tiene que aceptar lo que usted no hubiera aceptado. No, el día que su hijo va al colegio, usted agarra al perro, lo lleva en ferrocarril hasta Moreno y lo deja. Pero, ¿cómo va a ser eso, señor? Es muy cruel. Ya, los hijos, los niños después se olvidan. No se olvidan, dicen, ¿dónde está el chiche? Dice, si usted decide por la adopción, ten presente que deberás tomar una serie de responsabilidades con el nuevo perro. Por supuesto, tiene que ser. Por ejemplo, concurre al veterinario otra vez. Sí. Ya fue antes. Pero ahora se la cobra. Pero ahora me lo quedo, le dije. Bueno, el médico también, ¿cómo el médico? El veterinario. Ah, deberá realizarle una revisión general, desparasitarlo a usted. No, al perro. E indicarle un calendario, regalarle un calendario. No, un calendario de vacunación. Si no se lo da el médico, vaya a la tintelería. Calendario de vacunación, señor. Ah, claro. Porque usted no sabe. ¿Para qué quiere el perro saber qué día es? El perro no sabe ni usted cuántas vacunas tiene, cuánto se le dieron. Yo tampoco sé de qué me vacunaron, para qué. Bueno, pero... Bueno, la verdad que no me acuerdo, doctor. Pero no importa su vacuna. Yo soy veterinario, ¿no? Ah, claro. No nos ocupamos de los cristianos. De mis vacunas, no. No. Bueno, consultale también sobre las mejores opciones para alimentarlo en forma adecuada. Sí. Doctor, ¿cómo lo puedo alimentar en forma adecuada a este animal? Bueno, vamos... No, no, a este, al perro. Ah. Este es mi hijo, se lo presento. ¿Qué tal, nene? Nahuel, el veterinario. Dígale que no toque eso porque se puede lastimar. No toques, Nahuel, o te rompo el alma. Bueno, no, no, bueno, todavía para así. Pero, no, no toques, por favor, dígale que no toques. No toques al doctor. Nahuel, ¿qué te dije? ¿Es peronista el nene? Estoy en eso. Bueno, mire, nosotros vamos a empezar con un... ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Qué le da de comer? ¿Qué le doy de comer, pero no al nene? No, al nene no. Al perro. Al perro. Un alimento balanceado, pero vamos a hacer una fortificación. ¿Una qué? De vitaminas A, B, C y D. Y algo F también. Sí, total. Que si las tomas el perro. Y mucho... Pero, mira, porque eso es muy costoso. Y omega 3. Yo el otro día me compré dos cajas de aspirina, 1.070 pesos. Y bueno... Me hicieron un descuento porque me pagué en moneda de 50. Bueno, pero es por la salida del perro. Hay que darle pastillas de hierro. ¿Pastillas de fierro? Sí, de hierro, señor. Ah. Y no corre el riesgo, ¿y si se oxidan? No, señor, se lo damos si... Y si le agarra el tétano o algo. Y se la damos por vía oral. Ajá. ¿A mí me dice? Eh, no, a usted no. Al perro puede ser en gotas. Porque hay perros que veo que no quieren. ¿Usted le da una pastilla? ¿Pone cara de que la tragó? Y no se la tragan, sí. Y no se la tragan. Yo conozco mucha gente así. Bueno, y después... Además no sabe tragar una pastilla el perro. No, no sabe, pero... No sabe que primero tiene que poner la pastilla sobre la lengua y luego beber agua. Y luego... ¿A usar? No, no. Se lo mezcla con la comida en general. Ah. O con algún manjar. O sea, se lo doy como quien lo está envenenando. No. ¿Cómo un manjar agarra carne picada cruda usted, por ejemplo? Ah, sí, sí. Y se la pone... Se la esparza en la mano. ¿Para qué? ¿Es un chiste? No, no es un chiste. ¿Para qué voy a andar? Cuando voy a visitar a mi novia para... No, y ahí introduce la... No me diga. No, le espere. La píldora. Ajá. La mezcla con la carne y el perro empieza... El perro, claro. Pero mire si empieza a revolver el perro. No, no. Sí, sí. Coma lo que le das, le digo al perro. Sí. Usted se la da con la mano, le acompaña al morro. Yo me voy a dar con la mano la comida al perro, señor. Para esta situación. Después tocan el timbre y viene un amigo y le tengo que dar la mano. Y me dice, ¿qué haces? Y yo, me la anduvo lambiendo el perro. De ese modo, el perro ingiere el hierro este que le digo. Y se vuelve Superman. Y se fortalece, sí. Claro. Lo va a notar en el pelo. ¿En mi pelo? No, en el pelo del perro. Estamos hablando siempre del perro. Tiene que ver el pelo con que se fortalezca, señor. Sí, porque se le nota mucho en el pelo de... Ah, ¿y al pato vica también se le nota en el pelo o no? ¿A quién? A los pato vica que toman pastillas de no sé qué. No, no. Bueno. Son otras pastillas. Esos son anabólicos que... Inflan, sobre todo. Es para inflar. Sí, sí. Toda la tarde. Es. Es para inflar eso de toda la masa muscular. Pero no estamos hablando de esa medicina para este perro, ¿no? Y, por ejemplo, si yo voy a la comisaría... Sí. ...con el perro, y directamente digo, yo no me quiero quedar con este perro. No, no, no. Le digo al comisario. Así que lo voy a dejar acá. No, no, no. Acá no lo deje porque esto no es... Y usted es un servidor público. No, bueno, pero... Yo lo voy a dejar acá, el perro. Yo no tengo responsabilidades con este perro. ¡Fuera! No, 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 no. Bueno. Esto no es un aguantadero. Esto es una comisaría, señor. Sí. Si van a traer todos los perros que se encuentran la gente por la calle, nos ponemos una barrera. No, señor. Esto es una comisaría. Ajá. Pero es que estoy anotando. No, no, anote. No, anote. ¿Y qué me sugiere usted como vigilante? Por favor, proceda. Que haga con el perro. No me diga vigilante. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo se dicen ustedes entre ustedes? Agente. Ah, bueno. Eh, eso. ¿Qué me aconseja como agente? Que se lo lleve a su casa o si no lo vamos a detener a usted. Tenemos acá lleno de peroristas. Gracias. 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 Gracias por ver el video